Muy buenas noches. Como les dije previamente, mi nombre es Juan Daniel García. Yo soy médico interno de tres semestres de la Universidad de La Sabana y ejerzo el cargo de tesorero del Grupo de Interés en Oftalmología de la Universidad. Para mí es un honor abrir estas revisiones de tema con este que es un recuento de la oftalmología a través de la historia. Obviamente, hablar de toda la historia de la oftalmología es algo muy extenso para este espacio que tiene algunas limitaciones de tiempo. Por ende, este es el contenido que vamos a manejar el día de hoy. Vamos a hablar inicialmente de los orígenes de la oftalmología a nivel mundial, centrándonos después en cosas como los abordajes iniciales de la catarata y cómo fue evolucionando ese concepto de catarata en cuanto a su definición y su manejo. Posteriormente vamos a hablar de algunos momentos o algunos hitos en la historia de la oftalmología a nivel mundial, centrándonos después en la cirugía oftalmológica del siglo XX, en el desarrollo del lente intraocular y la evolución de la cirugía de catarata. Así como la evolución de algunos procedimientos de láser que se utilizan en la especialidad. Luego nos centraremos a hablar sobre la historia de la oftalmología en Colombia, desde sus orígenes hasta la fundación de la Sociedad Colombiana de Oftalmología y Otorrinolaringología, que posteriormente se convirtió en la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Y finalmente vamos a destacar algunos de los inventos que han sido desarrollados en Colombia y han tenido un impacto en la historia de la oftalmología. Entonces esta charla en su gran mayoría fue basada en este libro, que se llama Una Historia de la Oftalmología en Colombia, publicado por la Sociedad Colombiana de Oftalmología y escrito por los doctores Soilo Cuellar Sáenz, Carlos Augusto Medina y el doctor Ramiro Prada. En cuanto a los orígenes de la oftalmología es importante tener en cuenta que desde el antiguo Egipto, cerca de los años 1500 a 1300 antes de Cristo, ya encontrábamos algunos documentos como los papiros de Evers, de Carlsberg y de Londres, en donde se describían tanto patologías oftalmológicas como múltiples tratamientos oftalmológicos del momento. Recordemos que para ese entonces en Egipto había una alta incidencia de tracoma, por lo que ésta también era altamente descrito en los documentos que mencioné previamente. Ya desde ese entonces había cerca de siete médicos conocidos que realizaban procedimientos para tratar patologías oftalmológicas y en particular Ni Akdrau era un médico que ejercía la oftalmología de manera exclusiva. También en el antiguo Japón, en la secta majita, se llevaban a cabo diversos procedimientos para el manejo de la catarata, que recordemos que es la opacidad del cristalino. Ya vamos a ver a lo largo de esta presentación cómo esa definición de catarata fue variando y se fue transformando en la que conocemos hoy en día. Los procedimientos que realizaban en el antiguo Japón principalmente consistían en abatir con el uso de una aguja el cristalino hacia el vitreo de tal manera que se despejara el eje visual y el paciente recuperara algo de visión. Posteriormente, en el año 600 a.C., su sufruta, un médico hindú, consideraba que la catarata era una membrana formada por la coagulación del locus bacus del humor visual. El manejo que él le daba era remoción cuidadosa y nuevamente abatiéndolo del eje visual para permitir que el paciente recuperara algo de visión. Raxés, un médico alquimista y filósofo nacido en el año 865 d.C., fue el primero quien vino a describir el reflejo fotomotor en su publicación Al-Hawel. Posteriormente, Abulcasis, en su obra Altas Riff, publicada en el año 1000 d.C., que era una obra compuesta por 30 libros dedicados a diferentes patologías oculares, dentro de ellos destacaban la catarata, la lacrimación persistente, la adhesión del párpado a la conjuntiva y a la córnea y el hipopión, entre otras. También describía algunos instrumentos y procedimientos utilizados para manejar patologías oftalmológicas. Posteriormente, Avicena, en su famosa obra El canon de la medicina, la cual fue publicada cerca del año 1025 d.C., ya nos hablaba de diversos procedimientos oftalmológicos. En particular, mencionaba el tratamiento con colirios y los clasificaba en colirios secos, que eran los colirios en polvo, blandos, que eran los ungüentos y finalmente los colirios líquidos, que eran principalmente agua destilada e infusiones de algunos vegetales. Como les venía diciendo previamente, a lo largo de la historia, la definición de la catarata fue variando. Para Guy de Choliac, un cirujano francés nacido en el 1300, la catarata era una mancha cuticular sobre la pupila de origen tumoral, que se congelaba debido a la baja temperatura del órgano visual. El tratamiento para él también era una remoción o un abatimiento de la catarata para apartarla del eje visual. A pesar de los múltiples procedimientos fallidos en su diverso grado, como vamos a ver a continuación, este procedimiento fue perfeccionándose hasta constituirse como la cirugía reina de la oftalmología. Como vamos a ver, incluso siguiendo la historia de la cirugía de catarata, se puede también seguir la historia de la oftalmología. Hacia el año 1583, surge la oftalmología como especialidad, tras la publicación de Oftalmología, es decir, Servicio Oftalmológico. Obra escrita por George Bartisch, un médico alemán. Es una obra renacentista en la cual ya se hablaba de distintas patologías oftalmológicas y de distintos instrumentos utilizados para la atención en oftalmología. Cerca del año 1839, el doctor Rudolf Kohlrauch desarrolla el primer oftalmómetro, mediante el cual se permitió una mejor comprensión del comportamiento refractivo de la córnea, y esto era mediante la medición del radio de curvatura de la superficie anterior del ojo por método de reflexión. Continuando con los hitos de la oftalmología a nivel mundial, en el año 1850, el doctor Hermann von Helmholtz, físico y médico alemán, presentó en la Sociedad Física de Bernin el primer oftalmoscopio directo. En la foto de la izquierda abajo, vemos el modelo del primer diseño de oftalmoscopio directo, publicado por el doctor von Helmholtz en el 6 de diciembre de 1850. De este momento en adelante, inició el desarrollo científico de la oftalmología, que iba a permitir avanzar tanto en el diagnóstico como en el manejo de las diversas patologías oftalmológicas. Posteriormente, Albrecht von Graef, considerado el padre de la cirugía ocular, desarrolló el tonómetro en el año 1863 y el campímetro en el año 1855. Los inventos del doctor von Graef permitieron definir y mejorar el tratamiento del graucoma y el manejo de la presión intraocular. Posteriormente, el doctor Weber perfeccionaría las técnicas de tonometría inicialmente planteadas por el doctor von Graef, y en el año 1889, el doctor Janik Peterson Berrum, profesor de oftalmología de la Universidad de Copenhagen, desarrolló la pantalla tangente de Berrum, buscando mejorar el diseño de campímetro propuesto por el doctor von Graef. Estos sentaron las bases de la campimetría, que eventualmente evolucionaría hacia una técnica computarizada. Continuando con los hitos de la oftalmología, en el año 1862, el doctor Hermann Snellen, oftalmólogo holandés, desarrolló la escala de optotipos de Snellen, también conocida como tabla de Snellen, y que hoy en día se utiliza para la medición de la agudeza visual lejana todavía. Retomando entonces con lo que veníamos comentando, en el año 1850, el doctor von Helmholtz desarrolla el oftalmoscopio directo, posteriormente en el año 1861, el doctor Charles Shepens, oftalmólogo belga, inventa el oftalmoscopio binocular indirecto, y es por eso que se considera el padre de la cirugía de retina, ya que a raíz de su invento se mejoró en el diagnóstico y en el manejo de la patología de segmento posterior. El doctor Girod Toulon, oftalmólogo francés, también promovió el uso del oftalmoscopio binocular indirecto. Posteriormente, en el año 1922, el doctor Johann Nordenson crea la mesa para fotografiar el fondo del ojo. Esta mesa iba a ser desarrollada por la marca Zeiss y sus películas fotográficas las iba a fabricar la marca Kodak. Posteriormente, el doctor Álvar Gullstrand, en el año 1911, oftalmólogo sueco, crea el prototipo de lámpara de hendidura, lo cual lo hace merecedor del premio Nobel de Medicina y Fisiología de ese mismo año por su aporte a la correcta resolución de problemas fundamentales de óptica mediante análisis matemáticos. Este prototipo propuesto por el doctor Gullstrand dio paso luego a lo que sería la biomicroscopía, técnica fundamental del examen oftalmológico de hoy en día y que se apoya y que posteriormente se fue apoyando en los lentes de Goldman, Bergman, Rubí y de 90, entre otros, para poder evaluar mejor el ángulo camerular y las estructuras del polo posterior. Continuamos entonces con la cirugía oftalmológica del siglo XX. Hacia el año 1902, el doctor Paul Stuber presenta la copa de succión en el Congreso de la Sociedad Alemana de Oftalmología. Era un implemento que se utilizaba para realizar la extracción intracapsular del cristalino. Esta técnica, como les decía previamente, se va a seguir mejorando y en el año 1917, el doctor Ignacio Barraquer fabrica su ericifaco, que es el aparato que vemos en la imagen de abajo. Él básicamente reemplaza esa copa de succión por una pequeña ventosa que se utiliza para adaptar a la superficie anterior de la catarata para poder realizar una movilización y separación mucho más delicada sin necesidad de ejercer tanta presión y tanta fuerza y sin necesidad de meter ningún otro instrumento al ojo. En la imagen de la izquierda vemos cómo se utilizaba la ventosa para hacer la extracción intracapsular y en la imagen de la derecha vemos un modelo de lo que fue el primer ericifaco del doctor Barraquer. Como les decía previamente, esta técnica se fue perfeccionando y muchos otros oftalmólogos intentaron hacer sus propias adaptaciones, entre ellos los doctores Theodor Dimitri en el año 1933 y el doctor Alan Bell en el año 1948. También realizaron técnicas alternativas para la extracción intracapsular del cristalino. Recordemos entonces que hasta este momento el manejo que se le daba a la cirugía de catarata no ponían ningún tipo de lente dentro del ojo, por ende el paciente quedaba en afaquia y posteriormente requerían utilizar corrección con unas gafas gruesas para poder suplir ese poder del cristalino. Fue entonces cuando se dio en 1949 la implantación del primer lente intraocular por el doctor Harold Ridley. Esta implantación del primer lente intraocular tiene una historia muy curiosa. El doctor Ridley estando en cirugía con su ayudante y pupilo el doctor Steve Parry le dice al doctor Ridley que era una pena no poder reemplazar la catarata por un cristalino transparente. Para ese entonces el doctor Ridley llevaba muchos años siendo médico de la Armada Británica y había atendido múltiples pacientes que eran heridos de guerra. En particular había atendido a un paciente llamado Moose Cleaver un piloto de avión de guerra que en su momento fue atacado con una ametralladora durante la Segunda Guerra Mundial. El avión explotó y aunque el piloto logró eyectarse antes de sufrir un desenlace fatal fragmentos acrílicos de la cabina se incrustaron dentro de sus ojos. El médico que lo vio fue el doctor Ridley quien cuando lo examinó se dio cuenta que el material del cual estaba hecha la cabina que era el polimetilmetacrilato no provocó ninguna reacción inflamatoria en el ojo y realmente no fue necesario extraerlo. Entonces cuando Parry le hace esa aclaración al doctor Ridley a él se le ocurre desarrollar un lente intraocular que tuviera una forma similar a la del cristalino pero fabricado en el material de la cabina de los aviones de guerra. Efectivamente él lo mandó a hacer y logró implantarlo en el año 1947 con la particularidad de que fue una cirugía que fue hecha en dos tiempos quirúrgicos el primero fue la reacción de la catarata y dos meses después entraron a un segundo tiempo quirúrgico a hacer la implantación del lente intraocular. De este invento en adelante se fueron desarrollando múltiples otros tipos de lente intraocular como vamos a ver más adelante. Sin embargo estos primeros obviamente al ser un poder estándar los pacientes no iban a quedar con la mejor visión. Como les decía previamente de ahí en adelante se fueron desarrollando múltiples tipos de lentes intraoculares dentro de ellos el lente intraocular de cámara posterior del doctor Barraquer el lente intraocular de soporte iridiano de Winkhorst entre otros que fueron llegando a los lentes intraoculares que tenemos en la actualidad. Dentro de ellos destacan los lentes monofocal y multifocal estándares el monofocal para corrección de visión lejana, el multifocal para ambas los lentes tóricos que también nos corrían astigmatismo y otro tipo de lentes más avanzados utilizados en la actualidad como lentes acomodativos y trifocales. Continuando entonces con la evolución de la cirugía de la catarata en el año 1967 llega el doctor Charles Kellman con su invento de la técnica de facoimulsificación para la extracción extracapsular de la catarata. Mediante esta técnica que utiliza ultrasonido iban a realizarse incisiones mucho más pequeñas la cirugía iba a tener mucho menos riesgos de cambios bruscos de presión intraocular con mucha menos incapacidad de lo que nos generaban los procedimientos previos y una recuperación visual pues obviamente mucho más rápido. Básicamente lo que se hace es dejar la cápsula posterior la catarata se saca mediante una rexis y ahí se apoya el lente intraocular. Al dejar esa cápsula posterior muchas veces después del procedimiento esa cápsula podía llegar a tornarse opaca y eso iba a disminuir la calidad visual del paciente. Por ende en el año 1980 el doctor Aaron Rosa inventa la capsulotomía con Jack Lasser para nuevamente despejar el eje visual del paciente y recuperar la calidad visual. En este punto de la charla sobre la historia de la catarata es importante hacer precisión en la biometría ocular porque como decíamos previamente inicialmente el lente intraocular que se implantaba era un lente intraocular estándar y por ende los pacientes al tener defectos refractivos que dependían de otras cosas y no solo del poder del cristalino pues lógicamente no iban a quedar todos bien y de hecho eran pocos los que quedaban bien con ese lente estándar que se daban. Y es por eso que las fórmulas para el cálculo del lente intraocular que se usan hoy en día basadas en el poder de la córnea en la longitud axial del ojo y en la posición efectiva del lente lo que buscan es dejar al paciente lo más hemétrope posible es decir, viendo lo mejor posible. Para esto, o esto principalmente se le debe al doctor Fyodorov quien en el año 1967 desarrolló las primeras fórmulas para biometría llamadas fórmulas de primera generación que se basaban principalmente en la queratometría que es decir, el poder corneal y en el diámetro de la córnea. Los resultados obtenidos con estas fórmulas si bien eran mejores que los que se estaban teniendo antes no eran muy buenos y por ende se dieron origen a las diferentes fórmulas de regresión que hoy todavía se utilizan para el cálculo de los lentes intraoculares de ellas hay fórmulas de primera, segunda y tercera y cuarta generación. A continuación vamos a hablar entonces un poco del origen de la cirugía con láser en la oftalmología y para ello es importante nombrar al doctor Morán Salas y al doctor Gerard Meyer que en los años 1950 y 1959 consecutivamente realizaron estudios sobre el uso de fotocoagulación terapéutica y estos estudios fueron los que dieron origen a los diferentes láseres utilizados actualmente en la oftalmología de predominio en patología coroidea y retiniana pero como lo vimos previamente también para capsulotomías. Entonces en el año 1959 se desarrolla el arco de xenón hacia el año 1963 el láser rubí hacia el año 1968 el láser argón posteriormente el láser criptón en el año 1972 el láser DAI en 1979 y finalmente el jack láser en los 80 como les había comentado previamente. Esto para hablar entonces ahora del origen de la oftalmología en Colombia. Es importante recalcar que inicialmente en Colombia no había un oftalmólogo como tal sino que el título que se otorgaba era el de especialista en órganos de los sentidos lo cual comprendía las especialidades de oftalmología y otorrinolaringología. De hecho los primeros médicos oftalmólogos que llegaron al país eran médicos que estaban formados en países de Europa en particular el doctor Proto Gómez Borges en la imagen de la derecha fue el primer oftalmólogo formalmente especializado en la materia se especializó en oftalmología en la Universidad de París en el año 1872 también inicialmente la regencia de cátedra en órganos de los sentidos era nombrada por el poder ejecutivo en Colombia y por este motivo el doctor Indalesio Camacho en 1903 y posteriormente el doctor Manuel Narciso y el doctor Celso Jiménez quien ejerció la regencia de cátedra hasta el año 1936 fueron los encargados de ser los primeros profesores en órganos de los sentidos en Colombia es importante en este punto tener en cuenta que aunque en ese momento los especialistas eran en órganos de los sentidos en general con el tiempo muchos de ellos se iban dedicando más específicamente a una de las dos especialidades el 8 de mayo de 1912 en una pequeña reunión se funda entonces la Sociedad de Oftalmología y Otorrinolaringología de Bogotá inicialmente sin junta directiva ni presidente y llevaban a cabo actividades pequeñas fue hasta 27 años después luego de la primera semana de la catarata en Colombia cuando el 17 de agosto de 1939 se funda la Sociedad Colombiana de Oftalmología y Otorrinolaringología presidida por el doctor Arcadio Forero esta fue después aprobada por la Academia Nacional de Medicina el 19 de septiembre del mismo año posteriormente el 27 de abril de 1960 unos años después el doctor Francisco Bernanza Buenaventura quien en ese entonces ejercía como presidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología y Otorrinolaringología inicia una discusión para crear dos departamentos dentro de la misma sociedad esto estaría formado de tal forma que habría un presidente y un tesorero que ejercerían funciones para los dos departamentos tanto el de oftalmología como el de otorrinolaringología y constaría también de un presidente y un secretario para cada una de las dos especialidades esta discusión continuó ah bueno en la tabla que les estoy mostrando en este momento podemos ver entonces a todos los presidentes de la Sociedad Colombiana de Oftalmología y Otorrinolaringología desde sus inicios con el doctor Arcadio Forero hasta su último presidente el doctor Francisco Bernanza Buenaventura en el año 1960 esta discusión continuó hasta que el 27 de septiembre del año 1961 el doctor Hernando García Gómez oftalmólogo santandereano y quien en ese momento era parte de la junta directiva de la Sociedad Colombiana informa que se reunieron 29 otorrinolaringólogos entre ellos su hermano el ex ministro de salud y quien fuera después el segundo presidente de la Sociedad Colombiana de Otorrinolaringología el doctor Jorge García Gómez habían tomado la decisión de separarse e iban a iniciar su Sociedad Colombiana de Otorrinolaringología de forma independiente fue hasta el 29 de noviembre de ese mismo año cuando se reunieron los oftalmólogos de la época y tomaron la decisión de formar su propia Sociedad Colombiana de Otorrinolaringólogía y su acta de constitución como tal fue firmada hasta el 22 de mayo del siguiente año por 20 oftalmólogos entre ellos quien iba a ejercer el cargo de presidente el doctor Alfonso Tribín Piedradita a la derecha arriba encontramos una imagen del doctor Hernando García Gómez y en la parte de abajo el doctor Tribín Piedradita así como una foto de una reunión que se hizo en honor a los fundadores de la Sociedad Colombiana Acá tenemos una lista en la cual encontramos los diferentes presidentes de la Sociedad Colombiana de Oftalmología desde su primer presidente en el año 61 el doctor Alfonso Tribín Piedradita hasta su último y actual presidente el doctor Alberto Luis Díaz Díaz oftalmólogo santandereano vamos a empezar a hablar entonces de algunos desarrollos e innovaciones que empezaron acá en Colombia y que tuvieron un impacto importante sobre la historia de la oftalmología a nivel mundial para empezar el doctor Hernando Cardona Correa médico de la Universidad Nacional y pupilo del doctor Ignacio Barraquer en el año 1960 inventa la queratoprótesis de Cardona como alternativa a pacientes con trasplantes de córnea fallidos el doctor Cardona también patentó entre otros un lente de gonioscopía y un oftalmoscopio el doctor José Ignacio Barraquer Moner hacia el año 1964 desarrolló el microscopio quirúrgico con lámpara de hendidura integrada este también fue el primero de su tipo y fue construido por la marca SAIS cabe resaltar que el doctor Barraquer también inventó el microquerátomo el criotorno automático computarizado y más de 50 instrumentos para microcirugía ocular entre otros tijeras pinzas blefarostatos adicionalmente el doctor Barraquer fue autor de aproximadamente 19 técnicas quirúrgicas originales en oftalmología posteriormente en el año 1970 el doctor Benito Cobelli Negrini inventa el criotractor de Cobelli el cual era utilizado para realizar cirugía de catarata intracapsular este lo fabricó a partir de un cilindro delgado de plástico una copa de cobre y un alambre plateado y utilizaba freón para poder realizar el procedimiento posteriormente en el año 1980 el doctor Gabriel Vareño oftalmólogo humangués creó el Vareño extracapsular set este principalmente se componía de cánulas de doble vía espátulas asas inyectores de lente intraocular rígido para cámara posterior rotadores de lente y un mango de soporte de quistótamo y el doctor Vareño lo fabricaba en un taller local y lo distribuía para residentes y médicos oftalmólogos que estuvieran iniciándose en la técnica de extracción extracapsular hacia el año 1989 el doctor Luis Antonio Ruiz inventó el microquerátomo de Ruiz este fue el primer microquerátomo automatizado en el mundo adicionalmente el doctor Luis Antonio Ruiz fue el autor de 16 técnicas originales de cirugía refractiva y participó con el diseño de los primeros microquerátomos desechables en los años 1995 a 1997 los doctores César Carriazo Scaf así como el doctor José Ignacio Barraquer inventaron el microquerátomo de Carriazo Barraquer este era utilizado principalmente para operar una técnica llamada la SIG con chamela superior que fue una técnica desarrollada por el doctor José Ignacio Barraquer el doctor Armando Orjuela Murillo un médico oftalmólogo de la Universidad Nacional nacido en Ibagué en el año 1993 inventó el vitriófago de Orjuela como dato curioso hoy en día este vitriófago todavía sigue disponible tanto para segmento anterior como para segmento posterior posteriormente en el año 1998 el doctor Eduardo Arenas Archila empezó a utilizar pegantes vitales para la práctica de cirugía ocular entre otras para terigión lefaroplastias esclero queratoplastias lamelares y queratoplastias lamelares y el doctor Eduardo Arenas también contribuyó con técnicas quirúrgicas originales tanto para córnea como para glaucoma finalmente es importante hablar de Gustavo Soriano Torres Gustavo inicialmente trabajaba como adscrito para la clínica Barraquer y el trabajo de él era fabricar los instrumentos que diseñaba el doctor José Ignacio entre otros él fue el fabricante del torno automático del doctor Barraquer y del microquerátomo del doctor Ruiz cerca del año 1989 Gustavo Soriano fundó su empresa Gusor limitada que actualmente fabrica cerca de 200 instrumentos para la cirugía oftalmológica y dentro de sus últimos aportes destacan el diseño y la fabricación de la cámara anterior artificial y la modificación al poncho universal muchas gracias a todos por la atención y si alguien tiene algún comentario muchas gracias Juan Daniel por tu charla creemos que ya el doctor Figueroa pudo solucionar los problemas de conexión ahí estamos buenas noches ¿me oye? sí sí señor ah bueno bueno muchas gracias por la invitación ante todo excusas porque no no me encuentro en Bogotá me encuentro trabajando por fuera y entonces no tengo acceso a mi computador es un tema verdaderamente interesante y este resumen inmenso que ha abarcado todo el desarrollo de la oftalmología en el mundo y en Colombia pues es un tema muy grande que ha sido aquí bien manejado como un abre bocas porque cada uno de los temas cada una de las diapositivas y de las inventos tiene de por sí su historia propia y lo interesante de la historia de la oftalmología porque en general la historia de la medicina también es extremadamente interesante pero la historia de la oftalmología en particular tiene algo más y es que yo no creo que haya alguna otra parte en la medicina que esté tan junto y tan de la mano con los desarrollos que se vienen dando en otras áreas del conocimiento y especialmente lo que más importante como lo vemos con los residentes es que va muy de la mano con el desarrollo de la física la oftalmología pues tiene la ventaja de que como el tejido nuestros tejidos de interés son los únicos tejidos en la naturaleza que son transparentes entonces el desarrollo de todos los elementos que tengan que ver con la luz y el entendimiento de la luz desde la física inicialmente con la óptica básica a nivel geométrico dada por inicialmente por los griegos y ya luego por Descartes y luego ya comenzar a entender verdaderamente cómo es el funcionamiento de la luz la parte del desarrollo con los fotones y la interacción la parte más importante de la historia de la oftalmología esa interacción de los fotones o el espectro electromagnético con la materia hablando de materia con la córnea o con el cristalino o con la retina todos esos fenómenos que están sucediendo ahí es muy interesante estudiarlos en la oftalmología porque son los que verdaderamente se encuentra un hallazgo a nivel de la física y a los pocos años aparece esa aplicación desarrollada en oftalmología es tan así que en oftalmología podemos tener una historia muy reciente que la vamos viviendo todo el tiempo desde que una residente ya han cambiado las tecnologías y los elementos terapéuticos y diagnósticos ahora por ejemplo hace 20 años era muy común hacer cirugía refractiva con la técnica de incisiones y eso hoy en día está absolutamente prescrito en solo 20 años algo que era el estándar ahora está completamente contraindicado y dentro de esto hay como unos tres momentos o cuatro momentos que para mí son muy importantes y es que hacia finales del siglo 19 se descubre y se inventa la lámpara incandescente es decir el hecho de poder fabricar luz eléctrica y no tener que utilizar luz de combustión con lámparas es un avance que en la oftalmología fue ese inicial para desarrollo de los aparatos iniciales como la lámpara hendidura el queratómetro y el microscopio y ya los avances que se vienen cada vez siendo más seguidos como en 1950 la lámpara de arco eléctrico de xenón que también es un hallazgo muy importante y obviamente ya hace los 60 el tema del láser que el láser es posiblemente uno de los avances en la historia de la humanidad más importantes y que verdaderamente es en la oftalmología en donde más tenemos aplicaciones tanto diagnósticas como terapéuticas lo grande encontrar hoy en día que los oftalmólogos tenemos a disposición comúnmente entre 8 a 12 tipos de láseres diferentes para hacer tratamiento y siendo además la única especialidad en la que con el láser podemos hacer cirugías intraoculares casi que sin tocar el ojo y sin que el paciente lo pueda a veces sentir al punto que a veces nos toca decir al paciente que le estamos haciendo una cirugía que eso no fue un examen lo que se le hizo entonces verdaderamente es un tema muy interesante y pues les les haciendo mis felicitaciones al grupo me parece que es un arranque muy interesante una obra de bocas bastante digamos conmovedor para que todos comencemos a meternos en este cuento que realmente es muy interesante muchas gracias vamos a ver